Aquel vivo sin vivir en mí, de Teresa de Ávila, nos cautivó y a unos cuantos versos decidimos poner, poner música, inspirada en la música que podría sonar en aquel tiempo. Hijo, sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero, porque no muero. Qué duros estos destieros, esta cárcel de estos hierros, donde el alma está metida, solo esperarlo en la salida, me causan dolor tan fiel, que muero, porque no muero. Es tanto ausente de ti, que vida puedo tener. Si no muero, cabecero, la mayor que él, nunca vi. Y de tal manera espero, que muero, porque no muero. Que duros estos destieros, esta cárcel de estos hierros, La cárcel de estos hierros, esta cárcel de los muertos. De tal manera, muerto, 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 muerto. ¿Por qué no muero? Vivo sin vivir a mí Y tan alta vida espero Que muero, ¿por qué no muero? Que muero, ¿por qué no muero? ¿Por qué no muero? Que muero, ¿por qué no muero? ¿Por qué no muero? ¿Por qué no muero? ¿Por qué no muero?